Dame un minuto, dame un minuto. Un minuto. Un minuto, yo les aviso. 11.04 de la mañana y lo prometido es deuda. Les dijimos que teníamos un invitado muy especial y efectivamente nos encontramos ahora con el señor César Acuña. Él es candidato presidencial por el partido Alianza para el Progreso y se encuentra en la mira. Señor César Acuña, muy buenos días. ¿Está usted en la mira? Buenos días, mi estimado Ramón. ¿Qué tal? Gracias por darme la oportunidad de estar en comunicación con toda la gente que nos está mirando y escuchando. Bueno, agradeciéndole siempre la gentileza de haber aceptado la entrevista. Hemos tenido algunos inconvenientes para contactarlo. Es usted un poquito difícil, señor Acuña, de ubicar. Pero gracias por haber estado, por estar con nosotros. No quiero plata guardada, ha dicho. No quiero plata guardada. Quiero plata invertida. Todos me pagan impuestos. Yo tengo que defender al pueblo. Ha dicho César Acuña. La pregunta en este caso sería, ¿cómo presionar, cómo obligar a las empresas en una economía de libre mercado a que inviertan en el Perú? Me hace recordar un poquito a Alan García I, cuando tenía una intención parecida. Díganos usted. Mira, nosotros vamos a ser gobierno. ¿Ok? Y nosotros vamos a ser gobierno. Y como gobierno, tenemos que hacer lo urgente. Lo urgente. Y lo urgente es atender la pandemia. Claro. Eso es verdad. Y para atender la pandemia necesitamos las vacunas. 25, necesitamos vacunas para 25 millones de peruanos, o sea, 50 millones de vacunas. Pero no solamente necesitamos las vacunas. Tenemos que vacunar a los 25 millones de peruanos. Por eso es que nosotros, nuestro compromiso de nuestro gobierno es vacunar a los 25 millones de peruanos de agosto a diciembre. Y van a decir, ¿y cómo? Todo el aparato del Estado. Todo el aparato del Estado a vacunar a los 25 millones de peruanos. Porque nosotros vamos a ser un gobierno con rostro humano. Señora Acuña. Pero para atender la pandemia, entonces, para atender la pandemia tenemos que tener recursos. ¿Ya? Para comprar las vacunas, para vacunar, necesitamos recursos. Por eso es que vamos a promover la inversión. Y vamos a promover, primerito, la inversión pública. La primera quincena de agosto, la primera quincena de agosto, me voy a, ya como presidente, me voy a reunir con los ministros y le voy a preguntar cuánta plata tenemos y yo, y la orden del presidente va a ser, me invierten toda la plata. Y además, le voy a decir, no quiero plata guardada, quiero plata invertida, porque si invertimos lo que tenemos, vamos a generar, vamos a generar puestos de trabajo, además el compromiso de César Acuña, de agosto a diciembre, es generar un millón de puestos de trabajo y tengo que cumplir con mi palabra. Y además de la inversión pública, la primera quincena, en el mes de septiembre, voy a reunirme con los empresarios y les voy a invocar que inviertan. Lo vamos a dar facilidades que inviertan, porque si hay inversión privada, si hay inversión privada, vamos a generar miles de puestos de trabajo. Y lo más importante, si hay inversión privada, van a pagar impuestos. Y hoy más que nunca necesitamos plata para hacer obras. Necesitamos plata para invertir en la salud, necesitamos plata para invertir en educación. Mira, si no hay recursos, todo queda en buenas intenciones. Y no solamente voy a proveer la inversión privada, voy a promover el mecanismo obras, obras por impuestos, y yo tengo experiencia cómo se hacen las obras por impuestos. Yo en Trujillo he hecho la infraestructura de la Escuela de la Policía Nacional, he hecho por obra por impuestos. Significa que yo puedo mejorar toda la infraestructura de la Policía Nacional, las comisarías, obra por impuestos. Y no solamente va por impuestos, vamos a proveer la inversión público-privada. En Trujillo, cuando fui alcalde, el terminal terrestre lo hice con la inversión público-privada. Señora Acuña, permítame profundizar en el tema, me parece sumamente interesante y me interesa hacerle algunas preguntas adicionales sobre lo que está tocando. Ha dicho usted que desde el primer día va a atender lo urgente, me parece perfecto, y que además va a dar orden a las entidades estatales de que inviertan en el Perú de una vez todo el dinero del Estado para dar prioridad al control de la pandemia en nuestro país, con un proyecto agresivo de vacunación de agosto a diciembre. Hasta ahí, todo bien. Pero, la invocación también a los privados me parece correcta. Pero, en este caso, ya que usted ya tiene planificado lo que va a hacer, la pregunta sería directa. ¿Quiénes van a ser sus ejes, sus hombres claves en este proyecto? ¿Quiénes son su ministro de Salud? ¿Quién es su ministro de Economía? ¿Quién es su primer ministro con los que usted se va a reunir? Debe decir de una vez, hagamos esto. Voy a armar el mejor equipo. ¿Quiénes son? El mejor equipo porque no tengo compromiso con nadie. ¿Quiénes son? Y cuando digo, mira, ya en los próximos días estaremos presentando a las personas que le van a ayudar a César Acuña a ser el mejor presidente del Perú. Y para que César Acuña se convierta en el mejor presidente del Perú, tienen que tener los mejores ministros que conozcan el sector, preparados, que no piensen en él, que piensen solamente en el país y que conozcan la realidad de los sectores. No, los ministerios no van a ser fuentes de trabajo. Por si acaso los ministerios no van a ser fuentes de trabajo, los ministerios van a ser organismos que me van a ayudar a servir a los 33 millones de peruanos. Denos un adelanto, por favor, señora Acuña, le pedimos. Es muy importante saber un cachito que sea. Pero tengan la seguridad que como empresario yo sé cómo se hace una buena gestión y la buena gestión en lo privado y en lo público se hace con las mejores personas y esa experiencia la tengo yo. ¿Por qué? Porque tengo algo que mostrar. ¿Por qué crees que la César Vallejo hoy es la universidad más grande del Perú? ¿Por qué crees que la Vallejo genera 10 mil puestos de trabajo? ¿Y por qué crees que la Vallejo hoy, como empresa, aportamos al Estado peruano más o menos de 7 a 8 millones mensuales y al año 100 millones de pesos? Entonces, esta experiencia, Ramón, que he logrado en mi vida como empresario y esta experiencia que he logrado en mi vida como congresista, como alcalde de Trujillo dos veces, como gobernador, lo voy a poner al servicio del país. Y te cuento, cuando fui alcalde, todos mis funcionarios fueron jóvenes de 24 a 30 años. Entonces, la misma experiencia que utilicé como alcalde lo voy a poner en el país. Quienes van a acompañar a César Acuña, los profesionales jóvenes que están necesitando oportunidades de quien es presidente para que muestren que son capaces de hacer grandes cosas. Y las grandes cosas lo van a hacer siendo ministros, siendo viceministros y poniendo al servicio del país toda esa fuerza, todo ese empuje de joven lo que dice este país. No nos ha dado un nombre siquiera, señor Acuña, nos quedamos con las ganas. Entiendo que esa primicia no se la va a dar a BNP en esta ocasión. Lo primero que van a saber son ustedes, por si acaso un domingo y yo les digo lo damos a ustedes. Señor Acuña, hablando de usted de experiencia, ya que nos ha mencionado el tema, el señor Dios Forzay ha dicho me preocupa la experiencia de mis contendores porque no han construido nunca ni una pista. ¿Qué le respondería a usted al respecto? La experiencia de César Acuña, no sé, seguro que sea, mira, la experiencia de César Acuña como alcalde, como gobernador, y la experiencia de haber invertido más de 800 millones de soles en los dos periodos de alcalde y casi 2.000 millones como gobernador, esa experiencia lo va a utilizar César Acuña. César Acuña cambió a Trujillo y esa experiencia de haber cambiado a Trujillo lo va a cambiar a París. Entonces, yo tengo mi experiencia como alcalde provincial, después de Lima es Trujillo, y la experiencia como gobernador en la región más grande del Perú, esa experiencia de haber gobernado la provincia más grande del Perú y haber gobernado la región más grande del Perú, creo que es suficiente para decirles que creo que tengo experiencia de infección pública. Claro, bueno, el señor Forzay dice que le cambió la historia también a la victoria. ¿Usted considera, la última con el tema Forzay, que él está capacitado, estaría capacitado para ser presidente de la República? Esa respuesta lo van a dar los peruanos el 11 de abril. El 11 de abril los peruanos tienen 19 oportunidades, 19 opciones, y espero pues que una de esas opciones sea César Acuña. Uno puede querer ser presidente, pero depende de los peruanos. Hoy espero que los peruanos confíen en César Acuña por su experiencia en gestión pública, por su experiencia como empresario, por su experiencia como emprendedor, por su experiencia de generar puestos de trabajo, por su experiencia de pagar impuestos, con un candidato dedicado 40 años a la educación, 40 años trabajando por jóvenes, desde el año 80, cuando comencé con una academia pre-universitaria, 40 años sirviendo a jóvenes, 40 años trabajando por jóvenes, 40 años deseando lo mejor para los jóvenes. Creo que soy el único candidato, le digo con orgullo, el único candidato que hoy sin ser presidente está ayudando a 150 mil jóvenes para que sean profesionales. Y creo que soy el único candidato que estoy ayudando sin ser presidente a 150 mil familias para que cuenten con orgullo tengo mi hijo profesional. Entonces, todos esos atributos los puedo contar con orgullo y espero que esos atributos sean valorados por los peruanos y den la confianza a César Acuña. Una pregunta, ahora que usted menciona que va a promover a la inversión pública, a los empresarios privados para que inviertan en el Perú y además paguen sus impuestos en vista de la emergencia, la pregunta sería si es que estos empresarios incluirían también a los dueños de las universidades privadas. Todas las universidades tienen que pagar impuestos como la Vallejo. No va a haber vacas sagradas. Todas las universidades tienen que pagar impuestos como la Vallejo. No va a haber vacas sagradas. Todas, la del señor Lula. Todas, todas. Si la Vallejo paga y paga impuestos, todas tienen que pagar impuestos. Y vuelvo a repetir por tercera vez, no va a haber vacas sagradas. Todos me pagan impuestos. Todos somos iguales. Y además, hoy más que nunca, necesitamos empresarios solidarios que ganen, está bien que ganen, pero que paguen impuestos. Que ganen, pero que paguen bien a sus trabajadores. En este sentido, que ganen, pero que den estabilidad a sus trabajadores. ¿Estaría de acuerdo con la señora Mendoza en poner un impuesto a la riqueza, como ella propone? Creo que el mejor impuesto de los... el mejor impuesto que pagan los empresarios es cuando pagan sus impuestos, cuando invierten. Mira César Acuñán. ¿Qué más impuestos? 100 millones de soles que estamos aportando al Estado peruano para que estos 100 millones se conviertan en carreteras, se conviertan en escuelas, se conviertan en centro de salud, se conviertan en pago para mis maestros, pago para los... Mira, pago para los médicos. Bienvenidos. Yo creo que solamente les pido a los empresarios que inviertan, pero que sean solidarios. Y solidaridad significa no... Solidaridad significa pagar sus impuestos. Que peguen los impuestos. Por eso que yo he dicho, tienen todas las facilidades. Señora Acuña. Tendrán todas las oportunidades, pero por favor, paguen sus impuestos. Señora Acuña, ya que usted habló de que el pueblo es el que va a mandar el 11 de abril, ¿no le preocupa un poquito la publicación de hoy día del diario La República, portada del día de hoy? No sé si me ayuda el maestro Tadachi con la cámara. La encuesta que ha publicado el día de hoy y donde lo coloca a usted prácticamente relegado con un 3.8%, un poquito lejos de los primeros lugares. ¿Su opinión al respecto? ¿Le cree o no le cree? ¿Cómo evalúa usted esta encuesta? La verdadera encuesta, Ramón, y lo digo acá, la verdadera encuesta va a ser el 11 de abril, 7 de la noche. Ahí está la verdadera encuesta. Y yo creo que esa encuesta es del 11 de abril. Y esa encuesta del 11 de abril va a ser cuando se escuche el flash y digan César Acuña, segunda vuelta. Mira, y además miremos los números. Miren, el segundo tiene 8. 8.9, Verónica, según esta encuesta. Y César Acuña tiene 3.8, 5 puntos de diferencia. 5 puntos de diferencia. Están apretados, pero es verdad. Es un empate técnico. Y por si acaso hay un 70%. Ya, bajémoslo a 50. El 50% de los peruanos todavía no deciden por quién votar. ¿Y cómo piensa ayudar a ellos? Yo estoy convencido que dentro de ese 50%, dentro de ese 50%, y no lo tomen, y luego digo, hombre muy práctico, dentro de ese 50% están los votos de César Acuña. Es una encuesta por teléfono y por si acaso los que votan por Acuña no tienen teléfono. Los que votan por Acuña no tienen teléfono. Entonces, yo estoy convencido y además, mira, tener el segundo, tener 9, para redondearlo y el Acuña tenga 4, son 5 puntos de diferencia y falta 42 días. Y por si acaso la elección de un presidente, la elección se define en los últimos 30 días. Así que estoy tranquilito, yo estoy convencido, además yo tengo optimismo. El optimismo de César Acuña tiene que ser optimismo de los peruanos. Yo he entrado a postular no para perder, yo he entrado a postular para ganar, como los 19. Los 19 estamos trabajando no para perder, los 19 estamos trabajando para ganar. Muy bien, entiendo que usted tiene sus propias evaluaciones también en cuanto a las tendencias, porque lo que se marca en las encuestas más que el resultado de la foto es la tendencia y en eso era más o menos la duda porque aparentemente su candidatura estaría estancada, pero usted dice que los votantes de Acuña entiendo son los pobres que no tienen teléfono y que no son encuestados. Y que están en el último lugar del Perú. Johnny Lescano que es quien encabeza estas encuestas ha pedido que no voten por los candidatos de Acción Popular que tienen sentencias por el judicial que tienen problemas de corrupción, etc. ¿Usted haría lo mismo? Pero claro que sí. Nosotros... Tiene varios candidatos ahí complicados. Escúcheme, Ramón, el ADN de César Acuña es la honradez y la transparencia. Y te lo digo acá en tu medio, de César Acuña pueden hablar de todo, pueden inventar de todo, pueden hacer memes de todo, pero no van a decir que es un corrupto, pues. Por eso yo tengo sí la autoridad moral de caminar por las calles y decir por si acaso corruptos a la cárcel. Eso ni hablar, no lo voy a perdonar. ¿Por qué? Porque tengo la autoridad porque mira, yo he sido alcalde de Trujillo dos veces, he sido gobernador, he manejado recursos públicos, he manejado recursos públicos y no tengo una sola denuncia, una en el Poder Judicial para decir que César Acuña cogió un sol del Estado. Entonces en ese sentido yo estoy de acuerdo con Johnny es que realmente corruptos no pueden estar en el Congreso. Así lo voy a repetir, corruptos que han recibido coima no deben estar en el Congreso. Los peruanos no deben confiar en esas personas. ¿Cómo vamos a tener en el Congreso congresistas que han recibido coima cuando eran gobernadores regionales de una región? No puede ser, puede ser, puede ser. Ok, entiendo perfectamente lo que quiere decir. De pronto hay algunos candidatos como el señor Vizcarra que han sido gobernadores de Moquegua. Entiendo que usted confía en el filtro que ha hecho su partido respecto de sus candidatos. ¿Está usted seguro que no se ha colado por ahí gente que está comprometida en casos de corrupción? Tengo que reconocerle que no se han engañado. Yo tengo que reconocerlo que hasta el 22 de diciembre que nosotros presentamos la lista de nuestros 170 candidatos en nuestra información. Todos no, no, todos estaban aptos para postular. Todos estaban aptos para postular. Pero desgraciadamente pasado el tiempo y han ido siguiendo a los candidatos de Alianza para el Progreso y se han descubierto que algunos candidatos en el caso de la chica de Puno que hace 10 años había sido no sé cuántos años había tenido problemas de narcotráfico y que lo capturaron en TACA yo no sé eso lo sabíamos. En Huánuco también están complicados. Ojo, en Huánuco también están complicados. También por eso el caso del candidato de Huánuco que también nos ha sorprendido porque nos había dicho que está en investigación preliminar. Oye, en investigación preliminar está bien pues no sabe pero ya una investigación seguida ya es otra cosa. Nosotros sabíamos de eso. Entonces eso nosotros por si acaso no vamos a blindar no vamos a blindar a ningún candidato de APP y si ya si el Poder Judicial dice que ha sido un narcotraficante tiene que irse pues. Y además quienes escogen son los peruanos que no escojan a los corruptos. Que no escojan. Ok. En caso de Huánuco por ejemplo si ven que este candidato es un corrupto es narcotraficante o él o tiene que no voten pues. Ok señor Acuña ya un poquito para irnos despidiendo de esta entrevista agradeciéndole por delante una noticia que ha dado la vuelta al mundo y que no tiene que ver con la coyuntura política pero nos interesa saber su opinión es la sentencia a favor de Ana Estrada en cuanto a su solicitud que se le permita la eutanasia ¿cuál sería su comentario al respecto? Mira este constitucionalmente la constitución dice que hay que hay que cuidar a la vida defender a la vida ¿no? Es la constitución yo creo que la constitución dice cuida la vida no dice hoy este protege la vida no dice dar muerte a la gente entonces hoy los peruanos creo que no es el momento de estar tomándole este tema hay otros países adelantados ya veremos a futuro pero yo creo que primero lo primero la constitución dice clarísimo defensa de la vida cuidar a la vida defender a la familia ojo y una cosa por si acaso el colegio médico del Perú no está de acuerdo con la eutanasia y recuerden que los médicos tienen un código de ética entonces todo esto es un tema que creo que no es que tenemos que con el tiempo luego creo que será analizado un poco más pero es importante saber cuál es su posición y se le agradecemos muy bien señora cuña entonces usted ya nos ha dicho que su primera prioridad aún no va a ser el tema de la vacunación y que sobre todo se necesita dinero se necesita como usted bien dijo en algún momento plata como cancha esperemos que eso ocurra para que el estado pueda cumplir esos objetivos y esperemos que usted realmente lo consiga en caso sea favorecido por el voto popular le vamos a dar unos minutos para que se despida de nuestro televidente y que nos diga nos explique además nos convenza de por qué debemos de revertir estas encuestas y votar el 11 de abril por el señor César Acuña adelante los electores que hoy me están escuchando me están mirando tienen que saber que voy a ser urgente voy a ser urgente primero voy a atender la pandemia la pandemia vacunas pandemia vacunas y aplicación de vacunas segundo voy a reactivar la economía nacional reactivar la economía inversión privada inversión pública inversión público privada inversión obra por impuestos ahí plata necesitamos plata como cancha para obras y necesitamos plata como cancha para generar puestos de trabajo entonces tres pandemia reducción económica y generación de puestos de trabajo mi compromiso que hasta diciembre del 2021 un millón de puestos de trabajo tengo experiencia y lo voy a hacer y que confíen en un candidato emprendedor que sepan que soy un emprendedor que sepan que soy un empresario que sepan que conozco la pobreza vengo de una madre que nunca fue a la escuela y lo cuento con orgullo vengo de un vengo de un padre agricultor que tenía de primaria he nacido en el campo y he vivido en el campo conozco la pobreza en el lugar donde nací hoy no hay agua en el lugar donde nací hoy no hay luz la tercera entonces muy bien señora Acuña se nos ha agotado el tiempo lamentablemente discúlpeme pero el tiempo de televisión es tirano nos vemos le tomamos la palabra para que nos acompañe en una siguiente edición y vamos a hacer las coordinaciones esperemos contar con su presencia muchas gracias estaré con ustedes cuantas veces usted me invite muchas gracias gracias señora Acuña fue el señor César Acuña prometido era precisamente la presencia de un candidato presidencial se nos ha quedado corto el tiempo teníamos otro candidato presidencial en la lista lamentablemente por cuestiones de tiempo no se ha podido enganchar esperemos retomar las coordinaciones que nuestra productora Rosario Victorio pueda convencerlo y que nos acompañe la próxima semana conmigo será hasta entonces se nos ha agotado el tiempo ha sido fabuloso estar con ustedes cuídense mucho protéjanse usen su mascarilla distánciense físicamente aférrense a la vida porque aún con todo sigue siendo hermosa nos vemos el próximo domingo han estado ustedes en la mira chau